Buenas, se ha reido por mi saludo, se ha reido por mi saludo, eres una mala pecora, ya has ayudado en muchos de mis vídeos, que más te da. Bueno, venimos otro día más al Choqueiro a disfrutar de las pistas que hay por aquí, de derrapes y de rober. ¡Dale a like y suscríbete! Y bueno, pues nada, vamos a ver si damos derrapado un poco por aquí, si empezamos a dejar de ser un poco menos de manos nudas y a enseñar un poco que no todo es BMW. Vamos a derrapar con el 740, como de costumbre, y nada, darle un par de vueltas por aquí, disfrutar del circuito, que ahora está mojado y es bastante peligroso, hay que andar con mojo. Todo bien. ¿Tienes un manómetro? ¡Manómetro! Porque tuve que prestar ahí un infallor de ruedas para un colega que quería medir la presión, que pensaba que la tenía deshechada, pero no. Y bueno, a repetir lo mismo de siempre. Hoy la pista está peligrosa, hay que andar con bastante ojo por el tema de que da el agua en algunas zonas y derrapas mucho, y en otras está seco y agarra mucho. Y no das girado, simplemente. Darle un poquito de cuidado y poco más. ¡Vamos a darle! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Abajo y escas. Tienen enroscadas. ¿Aquí se da vuelta? Sí. ¡Gracias! Bueno, pues después de un día muy guay, derrapando en el choqueiro, justo a última hora, como debería ser, o como es siempre, mejor dicho, quedé tirado. Estaba derrapando justo al final de la curva, el coche dejó de tirar y yo había pensado que había reventado el grupo porque justo lo había soldado poco antes. Y da la casualidad de que no, lo que rompió fue la caja, así que tuve que sacarlo fuera y llamar a la grúa para que me lo llevaran a casa. Aquí os dejo las fotos para que veáis cómo quedó, pero quedó el primario hecho trizas, no valía para absolutamente nada.